Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcards de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. Eh, pero que entonces... Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Por Dios, que es el Aruncesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bienvenidos a la sexta entrega de microjuegos. Pasad, poneros cómodos, y disfrutad. En primer lugar nos llega Brácula, con Sudandare 3, y una compañía muy especial, en colaboración con el gran Javi Ortiz. Seguimos nuestro periplo con un gran plataforma, y muy entretenido para Commodore Amiga, como Scarbub, de Core Design. Saliremos con Brácula y el amigo Chuache, en una aventura muy futurista, desafío total, total record. Y para terminar veremos cómo es la conversión de un clásico, Chase HQ a TurboGrasse. Buenas. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Microjugones. Esta vez con una colaboración y con una compañía muy especial, Javi Ortiz, Fase Bonus, Mundo del Spectrum, etc. Nos podríamos aquí alargar con su currículum hasta el infinito, pero bueno, que eso no es el tema que nos trae. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal andamos? Pues nada, pues a ver, aquí a pasar un buen ratito contigo y a ver qué me comentas, de qué hablamos. Pues vamos a tener un juego que se ha nombrado mucho, pero que nadie se ha atrevido a comentarlo más en profundidad. Dandare 3, Dandare 3 de Pro, destruido por Virgin y aquí en España por Drossoft, que este juego tú le tuviste en su versión Spectrum, ¿no, Javi? Sí, bueno, tuve, tuve, ya sabes, fue un poco piratilla, un poco Sparrow, ya sabes, pero sí, lo conseguí en Spectrum y curiosamente, no hace mucho tiempo, lo he conseguido en el Spectrum Real en su cajita chula, para Spectrum, obviamente. Y sí, es un gran juego, pero bueno, empezamos a hablar de él cuando quieras. Sí, que te iba a comentar yo, la caja que tienes tú, la de cartón, la típica de... Exacto, sí, no es la típica caja formato herbe, cassette, cutre, no, es una caja así como de cartón, de tamaño medio, bastante chulilla. Esa es la que tengo yo, que te viene por dentro un manual que te explica, fíjate, te explica un poco la historia, que no tiene apenas nada que ver, te explica personajes de lo que es el cómic y demás. Sí, sí, como ahora, como ahora, que abres la caja y no hay nada. Sí, bueno, lo mismo. Sí, un día abrirás la caja y te saldrá un código para rascar y te pondrá, sigue buscando, como los... Eso ya sería la leche. Lo del código ya ha pasado, porque hay juegos como el Chill of Light este, pero que encima te saldrá... ¿Prueba suerte o...? Prueba suerte. Vete todo. Oye, por lo menos te dan la caja. Pagas 70 euros por una caja de plástico que no está más. Qué bonito. Pero bueno, yo voy a traer lo que es la versión ASTAN de este juego, que la vamos a, bueno, entre comillas, la vamos a enfrentar con la versión de Spectrum. Versión de Spectrum que es de 48Ks, ¿no, Javi? Sí, es de 48Ks, porque, bueno, normalmente los programadores, el programador y grafista de este juego, que era el famoso Dave Perry, que Dave Perry, uf, tiene un largo historial y bastante calidad. Y Nick Brutti, que era el que siempre iba con él, ¿no? Y esta gente, normalmente en Spectrum solo trabajaron en 48K, excepto quizá alguno de sus últimos, últimos títulos, que ahora no estoy muy seguro si ya uso 128, pero no era exclusivo de 128 tampoco. Con lo cual el mérito era mayor. Meter en 48K juegos coloristas como este, telita, ¿eh? O sea, que el Shabbas era de 48Ks también. Exactamente, Shabbas era de 48, sí. Joder, menudos narices hay que tienen. Y en 48Ks, con unas músicas, especialmente el Shabbas, muy buenas. O sea, para lo que era el miserable zumbador del Spectrum, tela, ¿eh? Sí, porque en este Dandare 3 tenemos, en el menú principal, tenemos música en la versión de Spectrum, y sin embargo en la de Einstein no tenemos música. Cosa curiosa, porque luego sí que hace uso del chip para el tema disparos y todo eso, pero mira, cosas que, no sé, a lo mejor no se sentían muy a gusto con ese chip sonoro, cuando a la postre era el más popular, pero bueno, cosas de la gente. Sí, cosas curiosas, porque ya te he comentado antes que yo le he probado en un emulador, vamos, y digo, hostias, digo, si esto en el menú principal tiene música, en Einstein no tiene música, me ha chocado bastante, pero bueno, son esas cosas inexplicables que pasaban en aquella época, pero decía, bueno, pues esta máquina tiene el chip de la Y, pues podían haber metido algo, pero no fue así. ¿Qué te iba a comentar yo? Para la época, ¿qué es? 1990, ya casi, casi los 8 bits aquí, pues estaban medio muriendo, y nos sale este juegazo encima que ni multicarga ni nada, todo en una sola carga. Otro mérito añadido, es que pensar, y además, Dandare, sí, bueno, había tenido dos entregas antes, buenos juegos, pero sobre todo el primero, pero tampoco nadie pedía ni esperaba un Dandare 3, bueno, al menos en España, no sé si en Inglaterra a lo mejor hay más cultura del personaje, pero en España no creo que nadie esperara, y menos lo que salió, porque claro, era un juego que sí, era de los 90, pero es que esta gente exprimía que te dejaba a tope la máquina. Sí, que una cosa que me llama a mí la curiosidad, ¿tú este personaje que es un personaje de cómic y tal le conocías? Yo ni con un palo le topaba. Sí, sí, yo siempre he sido muy de cómics, este cómic en concreto, como mínimo de nombre y de tener algún número, sí, pero tampoco era fan, también te lo digo, o sea, no era fan de Dandare para nada, pero algo me sonaba. Yo ya te comento que yo, vamos, para nada me sonaba el cómic, a raíz ya después de muchos años internet lo estuve buscando por ahí, y no tiene mala pinta, a ver si les he hecho un vistazo a estos cómics, porque no tienen mala pinta. Bueno, básicamente vamos a entrar en lo que es el videojuego. Javi, empieza tú, coméntame, ¿de qué va este Dandare 3? Bueno, ¿de qué va? Bueno, como siempre te tenías que enfrentar a estos invasores, como eran, ahora no me acuerdo el nombre, tenían un nombre así, los típicos, bueno, era la típica imagen que teníamos de los marcianos, cabezones verdes, ¿verdad? Un poco estereotipado, ¿no? La verdad, la gracia de este juego es que cuando juegas, normalmente, casi todo el desarrollo del juego, vas como un jetpack en scroll lateral, y vas disparando, cambiando de armas y todo eso. Es un juego de acción, claramente, hay algún uso de algunos objetos, y luego había unos transportes, bueno, tiene un poquito de todo, y luego había una especie de zona como que te transformaba de una zona a otra, a base, como que pasabas a través de unos cuadrados, la mar de curioso, un poco rarillo también, pero bueno. Sí, yo creo que casi, casi lo que es la zona esa de pasar de un nivel a otro, que es una especie como que hace un salto en paracaídas, sí, y tienes que pasar por unos vectores, es decir, yo no sé cómo explicarlo, pero vamos, es una serie de cuadraditos, sí, que no te has de salir, no te has de salir, efectivamente. Yo creo que eso es lo más complicado del juego, claro, porque si te sales de ahí, la energía te baja... A tope, sí. Te baja rapidísimamente. Y nada, lo que hay que conseguir es, pues digamos, las garrafas de gasolina para la nave de Dandare, y en cada nivel te enfrentas contra su enemigo, que es Meco. Ahí, ese era el nombre. Vale, perfecto. Que es lo que has comentado, que es la típica imagen de esto, de los marciantes, estos de, pues digamos, de los años 40, los años 50, estas películas. Claro, a ver, el cómic, de cierta manera, es de aquella época, ¿no? O sea, ambientado en aquella época, o la idea, es muy de esa época, con lo cual, coge el estándar marciano. Y nada, ¿qué te iba a comentar yo? Pues nada, cinco niveles tenemos, coméntame, ¿qué te parece el tema de la jugabilidad? ¿Se mueve bien lo que es Dandare, los movimientos que tiene? ¿Chirría un poco? Yo qué sé, coméntame. No, a ver, realmente el juego se mueve bastante bien, teniendo en cuenta lo colorista que es, sí que en algunos momentos, cuando explota algo, puede haber un poco de caos, con las explosiones aquellas, que salen los trocitos, pero bueno, dejando de lado eso, que es lo único achacable, en general, el juego se mueve muy bien, muy veloz, bastante veloz, y bueno, en concreto, si quieres, en Spectrum, para conseguir un juego tan colorista, siempre hay que hacer un poco de trucos, porque claro, si pusieras un fondo con color, digamos, y tú pasas algo con ese color por encima, un personaje, aquello sería un caos, entonces muchas veces, lo que hacían era poner un fondo negro, con lo cual, aunque ya no queda machacado, y además el movimiento, era carácter a carácter, no píxel a píxel, por eso es, quizá podría ser más suave, de otra forma, pero claro, entonces no sería tan colorista, es una de las limitaciones, del Spectrum, que esta gente, pues salvaban de una manera ejemplar. Nos has explicado aquí, el tema del llamado color class, Exacto. Lo has clavado, porque fíjate que hasta yo, que tengo un nivel mínimo de estudios, lo he entendido perfectamente, lo he entendido. Bueno, pero lo he dicho muy simple, a ver, cualquier persona muy versada en programación, lo diría de una manera más técnica, yo lo he hecho un poco a lo sencillo. Vamos, pero gráficamente, por ejemplo, lo que es la versión de ASTAM, pinta muy bien, yo voy a barrer para, sí, sí, y me gusta más la versión de ASTAM, pero la versión de Spectrum, es una maravilla también, porque tiene, y han incluido hasta la estela del jetpack, de cuando se mueve todas las partículas, de cuando explotan los enemigos y tal, están también en la versión de Spectrum. Pasa igual en ASTAM, que se ralentice igual, cuando hay mucha, mucha. Yo diría, que la versión de Amstrad, posiblemente, si es algo mejor, pero la de Spectrum es aún más meritoria, teniendo en cuenta lo limitado que es el Spectrum. Es meritoria totalmente, y ya te comento que tiene, tiene cosas como esa musiquilla ventral y tal, que la versión de ASTAM no tiene. luego haré un comentario sobre un tema que no me gustó, que las ambas versiones lo tienen igual. ¿Y qué te iba a preguntar yo? ¿Te lo llevaste a pasar o no? Pues no, 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 es cosa curiosa, y sé que tú, me has comentado, que realmente no es muy largo, a lo mejor estuve cerca de acabarlo, pero, no sé por qué, el problema de entonces, a lo mejor, tenías tantos juegos que, y siendo bueno este, pero como a lo mejor conseguías otro igual de bueno, o tres igual de bueno, pues hice mal hecho. Ahora tengo la oportunidad, a raíz de este vídeo, lo haré. Hay que, sí hombre, dale, dale porque, porque los niveles, yo por eso este juego creo que no fue multicarga, y tenía una carga además, que yo creo que en tres minutos le tenías cargado a este juego. Los niveles son muy cortos, y el juego es realmente corto. Yo le he jugado en ASTAM, y quiero decir, que yo no sé si es porque es un poco más lento, es más fácil, sobre todo, la complicación yo la veo, en el tema de pasar de nivel a nivel, ese minijuego de los, de pasar entre los cuadros, yo creo que en Spectrum es más rápido, y ahí quitan la energía mucho más rápidamente, sin embargo en ASTAM es más lento, y te da más tiempo a enfocarle a Dandare, en lo que son los cuadros, por eso yo creo que en ASTAM es más... Pues no es una tontería lo que dices, porque a mí en ASTAM no me parecía muy fácil, tampoco me parecía un juego imposible, o sea que te daba la sensación de que siempre podías llegar más allá, pero puede ser lo que tú dices, porque en aquello de los cuadrados sí que a veces te caneaban bastante, ¿cierto? Y la cosa que iba a comentar antes, bueno, es un juego de hace ya un montón de años, y yo no creo que a nadie le... Esto es un spoiler. 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 Oye, alerta spoiler. Al final, cuando consigues los 50 litros de gasolina y vas a lo que es la tienda, la tienda está en nivel 1, en esta tienda hemos dicho que puedes comprar diferentes armas, pues yo qué sé, como son la bomba que elimina todo, bombas que saltan, puedes comprar vidas extra, por eso yo el juego le veo también que tiene una dificultad muy pequeña, porque puedes volver al nivel de la tienda, comprar vidas que valen muy baratas, esa es la sencillez que tiene, porque te dan mucho dinero por matar a los enemigos. El final, pues cuando llegas y compras tu billete de salida, te sale un putre mensaje de que muy bien, enhorabuena, y se acabó el juego. ¿Qué te parece? Bueno, algo recurrente de la época, tampoco les podemos... De todas maneras, en Amstrad era en cinta o disco o... Yo le tuve en cinta. En cinta. Cinta. Yo creo que podían haber metido, sobre todo, a ver, en 48 casos, en un Spectrum igual, estabas obligado, a no ser que hicieras una carga extra, pero a lo mejor en Amstrad, pudiendo hacer uso de... como mínimo el de 64 o el 128, yo creo que podían haber metido un final un poquito más trabajado. Sí, porque, oye, os agradecía... No sé si recordarás esos finales, por ejemplo, que tenía Dynamic, como el Silent Stout, tipo cómic, o Navi Moops, joder, esos finales, pues estaban de puta madre, pero que te salía el típico mensajillo, como cuando te salía a veces eso de Congratulation, y se acabó, dices, joder. Sí, sí, pues posiblemente, piensas, jolín, después de esta, maravilla visual, estas, que luego te salva, pero bueno, tampoco es lo que te he dicho, yo, es un mal bastante común, tampoco es una cosa que sorprenda, y bueno, pero sí, ¿por qué no? y ya para acabar, Javi, que tú este juego, a fecha de hoy, tú le recomendarías para jugar o no, o tú le verías que para una persona que se acerca por primera vez a un espectro, un astral, le dirías, con esto no empieces, que te va a frustrar, que te va a frustrar, a ver, a alguien que no ha tocado esas máquinas, yo no lo veo un juego tan difícil como para decirles que no lo probaran, porque hay cosas muchísimo más duras que este juego, incluso a lo mejor no siendo tan, siendo un poquito más difícil la de Spectrum, sigue siendo un juego que te permite jugar bastante, o sea, no te mueres nada más salir, no es una gota que te mata al momento, y pierdes ahí, o te caes a un foso y te mueres todas las vidas, no va ni ese palo, yo creo que sí, que es bastante recomendable, y además, sobre todo, bueno, hablo por Spectrum, pero yo creo que también vale para Anstrad, si tú quieres, ahí ves un poco la, cómo se lo curraban a nivel técnico para hacer juegos, que de entrada, miras cinco años atrás en la misma máquina y dices, ¿qué? vaya maravilla, no hay gráficos, o sea, que tiene mérito. Comentar más es redundante, si tú ahora mismo nombrarías 20 títulos, los de Spectrum, ¿tú a este le meterías entre esos 20 o no? No le verías tan contento. Hombre, tanto no, pero porque está Shabbas, por ejemplo, y Shabbas eran tres juegos en uno, y era de los mismos, está el stream que también es de ellos, que a lo mejor, no sé qué decirte, es complicado, pero que no desentona entre los 100 mejores, ya en 20 o 10 ya es más complicado, pero entre los 100 mejores, ¿por qué no? Sí, seguro. Pues nada, pues ahí queda eso, que yo darte las gracias por haberme echado esta mano y por haber colaborado, y espero que no sea la última vez que te pases por aquí. Pues como siempre, es un placer, además, VisalmaTV me encanta, estáis haciendo un grandísimo trabajo, en todos los sentidos, entrevistas, cuando reseñáis revistas, cuando hacéis directos, un poco random, por decir algo, os lo corréis un montón, y está bien que en este mundo de YouTube haya cosas de calidad, y que no todo sea marujeos y tonterías, en este caso vosotros hacéis mala, cosa muy digna y muy buena. Joder, Javi, me vas a sacar los colores. Así que nada, pues nada, un abrazo Javi, y a los demás, pues nada, emplazaros al siguiente capítulo, y nada, hasta luego. Hola, ¿qué tal microjubones? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, dentro de este programa. Hoy vamos a hablar de Carbapp, ahí lo veis ya, en pantalla, de Core Design Lime, Limited Core, ya sabéis, la gente del Tomb Raider, que en Amiga, en Amiga tuvo una producción muy potente, y además, una producción potente y de títulos, todos ellos, o la mayoría de ellos, de una calidad indudable. Hoy vamos a comentar este Carbapp, ahí veis un coche al estilo Harvey, una cosa así, la mítica película aquella, ¿no? del coche, bueno, es un coche, ya veis, más estilo cartoon, con ojos y tal, y se podría considerar esto, se podría considerar esto, casi un remake, o un homenaje, al mítico City Connection, de Makin Arcade, de Jaleco, de Jaleco de 1985, porque, es prácticamente igualito. ¿Qué consiste Carbapp? Pues Carbapp consiste, ni más ni menos, que, en ir con nuestro coche, coloreando una serie de plataformas, y cuando las hayamos coloreado todas, pues, pasaremos de pantalla, y así sucesivamente. Bueno, ahí veis que si colectas la palabra bonus, pues te da 25.000 puntos, y extra te da una vida. Es un juego completamente arcade, sin ninguna complicación, y, y vamos a darle, a ver qué tal se nos da, porque es un juego que, tengo que decir que llevo sin tocar, desde la época, no he vuelto a tocar, y, y este día me vino a la cabeza, y digo, joder, tengo que, hablar un día, del, 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 mítico Carbapp. Aquí veis, el coche siempre está en movimiento, tú solo puedes mover, izquierda, derecha, y con el botón, saltamos, ¿vale? Y si damos hacia arriba, ¿veis ahí que se, van coloreando esos puntos? ¿Lo veis, ¿no? Bueno, cuando llegamos al final, solo, él, solo da la vuelta, no cae, entonces tenemos que saltar un poco antes, ahí veis, que ya nos, ya nos amenazan, de que, vienen problemas, pero ya lo hemos pintado, nos coge el helicóptero ese tan cachondo, y nos lleva al siguiente nivel, volvemos a reiniciar, lo que es, ahí está, que nos viene persiguiendo, esta especie de demonio, de Tazmania, bueno, sobra decir, que si chocamos contra los enemigos, pues, lógicamente, palmaremos, bueno, nivel, 1-3, nos vamos al nivel 1-3, no recuerdo cuántos niveles tiene Carvap, pero, yo creo que es un juego bastante extenso, vale, porque veis que no tiene ningún tipo de complejidad, me he caído, me he caído, me he caído, y voy a tener que, hay que calcular muy bien, me alcanzó el enemigo, alcanzó el enemigo, vamos a ver si conseguimos hacer aquello, veis un juego simple, 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 a más no poder, pero, con una jugabilidad extremadamente potente, ay, a ver, tengo que saltar mucho primero, si, a ver, esto no lo dije, si doy solo al, apa, al botón, salta, pero salta insuficiente, tenéis que dar la palanca, hacia arriba, para que nuestro coche, simpático coche, pues pueda subirse, a la, joder, y ahora no soy capaz a, a subirme aquí, estoy palmando vidas, como, con un tontaina, ahora sí, ahora sí, bien, hacemos la palabra bonus, nos da puntos, aquí lo interesante, más que puntos sería, eh, cuidadín, sería hacer la palabra extra, esto va a haber que saltar muy al borde, me parece a mí, lo que pasa que, hay que apurarla mucho, para que no nos, de marcha, atrás, a ver si hay manera, de alcanzar la plataforma, porque debe de ser, uff, debe de ser, ay, ya me están amenazando, están amenazando, ya viene el demonio, ya viene el demonio ese, por ahí, uff, uff, joder, no hay manera de coger, la plataforma, y lógicamente, nos pulió, veis, veis ahí que nos quedas, tan solo una vida, estamos en el nivel 1-3, y, bueno, se pueden perder vidas, con, bastante facilidad, oye, y no hay manera de, de alcanzar esto, eh, yo no sé si, te tendrás que montar primero, en otro sitio, y voy a mirar, aquí no creo que se, no, no se monta ahí, no se monta ahí, pues, yo creo que tiene que ser así, que pasa que, epa, yo creo que tiene que ser así, no veo yo manera, de llegar aquí, desde otra parte, no veo yo manera de llegar, uff, otra vez, nos van a pulir, pero, tal que ya, parece que tengo aquí, salto doble, bueno, nada, acabamos sucumbiendo, otra vez, ante el demonio, y, a ver como, si hay manera, de alcanzar, la plataforma de marras, ah, joder, bueno, pues vamos a echarnos, otra partidilla más, y no ver, ahí, vemos al propio, el protagonista, todo deshecho, es que es un protagonista, asco, típico, con mucho, mucho carisma, muy, muy cachondo, os recomiendo también, que le echéis un veo, al City Connection, bueno, vamos a grabar aquí, un poco, por grabar, bis, epa, bueno, da lo mismo, vamos allá, le damos play, juego que está para Amiga 500, no, necesitáis emular, ningún Amiga 1200, ni chipagas, ni, ni cosas por el estilo, yo lo que no sé, a veces, antes me pareció ver, que daba como, doble salto, eh, no sé cómo, cómo es esa historia, pero me pareció ver, que daba como un doble salto, y a lo mejor es la clave, para, para alcanzar esa plataforma, ya digo que, es un juego que, no, no he tocado desde la época, que ítem cogía aquí, de nieve, se hiela esto, bueno, las dos primeras pasos, muy guapas, se pasan con la gorra, pero claro, el problema está cuando llegamos aquí, el problema está cuando llegamos aquí, que ya la cosa se vuelve, bastante turbia, no, desde aquí no lo puedes alcanzar, desde aquí es imposible, desde aquí es imposible, pues de alguna manera, habrá de, de hacer esto, una manera habrá, de hacer esto, pero vaya usted, a saber, cómo, es que yo creo que desde aquí, yo creo que desde abajo, no, no, no llegas ni de coña, eh, ¿visteis ahí? ¿visteis ahí cómo hice, como una especie de doble salto, pero cómo? ¡Ah, ah, ah, sí, 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 que se puede, desde abajo, dando a la palanca hacia arriba, hay que dar en un momento, uy, pero, claro, ¿cómo alcanzo yo? joder, ahora que lo, que lo sé, veréis, no, es simplemente, si es que se podía alcanzar desde abajo, eh, me parecía que estaba muy alto, pero sí que este, que te podías montar, bueno, mira, cosas de estas que no te acuerdas, pues, seguimos con nuestro cochecillo, rellenando, vigas de obra, vigas luna, bueno, a ver qué nos queda por ahí, nos queda esto, nos queda esto, y esa otra plataforma solo, nos queda esta de aquí abajo, bueno, hacemos un bonus, y vamos a apurar un poco, porque, ahí está, efectivamente, ahí no sale, ni el demonio, pero bueno, pasamos de nivel, estamos en el 1, 4, y, 1, 5, no sé, madre, cómo están las vigas ahora, las hay que reparar, las hay que reparar, las hay que reparar, uff, no llegué ahí, eso que son como 3 ladrillos, o algo así, ¿no? son los gráficos, ay, que, opa, me libré de milagro, eh, son los gráficos muy, muy, muy cachanos, ahí lo veis, bueno, y qué me queda por aquí, esta de aquí arriba, hacemos otra vez, bonus, oye, bonus sí, eh, pero la palabra extra ni de coña, la que nos da la, eh, que viene el demonio, a ver si no nos queda mucho, que no me doy cuenta yo ahora, vale, nos quedaba solo, nos quedaba solo esta parte, bueno, unos 6, unos 6, y parece ser, una especie, de bonus, de bonus en el que no cojo nada, bonus en el que no me como ni los mocos, efectivamente, bonus, pues pasamos de lo que es fase, ya estábamos en subfases, veis que es muy simple, dais hacia arriba, al botón de disparo y hacia arriba, y nos montáis en las plataformas, y el, nuestro protagonista, él solo camina, ahí, al terror, es verdad, joder, ya no me acordaba, aquí hay que limpiar de sangre esto, que grande, Carabap, eh, uno de los, juegos, no voy a decir, clandestino, pero sí que posiblemente, de los que, no mucha gente se acuerda, eh, y este juego, yo creo que, que merece la pena, a coronarse de él, porque veis que, es un juego, si hablamos de jugabilidad, a Carabap, le sobra por, por todos lados, de eso precisamente, este juego, el juego de Core, está completamente sobrado, ahí, si queréis, dar, un salto, eh, corto, pues lo que tenéis que hacer, es solo, apretar al, ay, que cabroncete, que cabroncete, tenéis que apretar, a lo que es, solo el disparo, vale, ahí, nos quedaba nada, y nos, y nos jodió vivo, bueno, nos queda una vida, ahora sí, hasta donde lleguemos, y ya dejamos aquí, y nos, y nos vemos en el siguiente vídeo, es que los enemigos, cada vez acechan más, ay, me caí encima, joder, uf, 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 se complica la cosa, se complica la cosa, por momentos, bueno, vamos a ver, porque, ah, 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 me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, menú, menú, menos mal que tenía ahí un ítem, ahí está, sí, conseguimos pasar, a la 2, 3, estamos ya en el castillo, castillo del terror, que grande, que no di mal al salto, veis, veis, esos sonidos, sonidos, completamente graciosos, que, ay, bueno, pues nada, hasta aquí, hasta aquí, este carvap, comodore amiga, ya os digo, es un juego excelente, excelente, lo podéis ver ahí mismo, que, que es todo, jugabilidad, es una cosa, impresionante, y, nada, completamente recomendado, echando un veo, de verdad, que seguro que os encanta, nos vemos en el siguiente vídeo, microjugones, adiós. Buenas de nuevo, microjugones, bueno, después de haber visto, el trailer, de, de la película, pues, eh, es un secreto anunciado, vamos a hablar del videojuego, Total Recal, o Desafío Total, basado en la película, de Paul Verhoeven, del mismo, del mismo nombre, pues mítica película, la que sale, el señor Choache, Sharon Stone, Michael Ironside, etcétera, etcétera, una película, que, yo recomiendo, ver, a mí, es una película, que, que en su día, yo fui al cine, a verla, aunque era muy pequeño, y, y esta película, era bastante violeta, pero que, una película, totalmente recomendable, eh, hay un remake, yo no sé si es del año, que sale Colin Farrell, eh, la que yo recomiendo, verla, verla, el problema que tiene esa película, es que, es de llamar, seas hacía total, pero es una película, a mí me gustó, vamos, como este videojuego, que, va a haber un poco, de controversia, porque este videojuego, eh, marca, pues, año, 91, eh, es de, de Ocean, pero que la gente, le pone como brocilla, y yo, la verdad, yo en su día, no lo jugué, le he probado, porque me, llamó, vi un directo, de, de Juanje, que si, no conocéis su, su canal, Juanje Juega, pues os recomiendo, que os pases por ahí, que vas a encontrar, un montón de contenidos, yo en un directo, que hizo, le vi jugar a este juego, y, a mí me llamó, mucho la atención, eh, esto es lo que tiene, claro, para gustos los colores, había gente que le parece, pues, un juego malo, y a mí, a mí me ha resultado, bastante, bastante, interesante, bastante interesante, porque estamos, en el año 91, ya, los 8 bits, eh, los micro ordenadores, están pegando ya, coletazos, finales, ya, y Ocean, pues, pues, saca este juego, basado en esta película, el cual a mí, me parece bastante correcto, porque yo jugué, al de la versión de NES, y aquello, sí que era, pues, un drama, no tenía nada que ver, con la película, o poco, y, yo, fue un videojuego, que fui alquilé, unas cuantas veces, me llamó la atención, porque, se basaba en la película, pero aquello, no tenía que ver, ni con la película, ni con nada, bueno, esta vez, vamos a, vamos a, hacer una cosilla, voy a probar la versión, de Amsterdam CPC, y, eh, luego vamos a ver, la de Spectrum, para que veáis, un poco las diferencias, aquí, alguno dirá, joder, Jorge, te han anducido, bueno, para que no, siga el canal mucho y tal, yo siempre, he sido CP0, yo me crié, con un 464, pero, la verdad, es que estoy descubriendo ahora, pues, eh, abriendo más la mente y tal, con el tema del Spectrum, y a mí la versión de Spectrum, gráficamente, me resulta más atractiva, eh, decir que, la de Amsterdam, me parece un poco más fácil, más fácil, en la cuestión, de los enemigos, pero, la cuestión, de los puzzles, y, lo que son los niveles, eh, son prácticamente, idénticas, yo creo que son idénticas, así que nada, vamos con este total, total recal, desafío total, eh, decir que, que nada, hasta donde llegue, eh, para que no se alargue mucho el vídeo, y, luego ya, pues, comentaré unas cosillas, vamos a empezar con la versión, de Amsterdam CPC, vamos a ver allí, parece un juego, gráficamente, gráficamente, pues, muy correcto, es, digamos, un poco entre shooter, no, joder, el shooter no, el plataformero, un poco de shooter tiene, y es mucho de puzzles, de tocar palancas, de, de, ascensor para arriba, ascensor para abajo, coger un objeto, coger otro, yo no lo calificaría como videoaventura, pero también tiene un ligero componente de, de, de videoaventura, ahí abrimos, para que, aquí hay que tener cuidado con la barrera, decir, por ejemplo, que en el canal, yo cuando lo vi, en el canal de, de, de Juan G así por encima, pues, este comentaba que, este juego, le empezó a desarrollar una persona, pero que, cuando fueron a echar mano, usando el juego, pues resulta que este hombre, no tenía apenas nada, y que este, juego se hizo, a prisa y corriendo, a mi me parece muy correcto, lo que yo, lo que le veo yo, es bastante injusto, y esto a que me refiero, a que va a haber partes, en que como subas un ascensor, otro, te vas a quedar atrapado, así de claro, es, son, digamos, los puntos muertos, que son como puntos, sí, como puntos muertos, pasa igual que, que como, como Darkseek, me da comparación, pero bueno, el Darkseek, la aventura gráfica, pues todos sabéis, que si no hacías una determinada, unas determinadas cosas, el juego avanzaba, y al final, pues, pues no sabías, por qué te habían matado, pues esto pasa prácticamente lo mismo, tú puedes llegar, y que como no hayas dado una palanca, a lo mejor no puedes volver hacia atrás, se nota ahí, que el juego es un, que está un poco, o inacabado, o a lo mejor es parte de la dificultad, quién sabe, aquí vemos, la pistolita, sinceramente, si me dan a elegir, la versión de NES, con esta versión, de mil coordenadores, pues me quedo, con esta versión de calle, es decir, la versión de NES, es que era muy mala, hombre, siempre habrá, a alguna persona, por ahí, que la defienda, como estoy defendiendo yo, esta versión ahora, que alguno dirá, joder, es que este juego, hombre, al nivel de Eusean, pues, es un poco por debajo, a mi parecer, pero el juego, mantiene, el tipo, más o menos, para ser un juego, que se supone, que se ha hecho deprisa, corriendo, yo creo que, vamos, que es un juego bien, que está bien rematado, digamos, a ver aquí, a ver, pasamos por aquí, ya me acuerdo, pasamos por acá, y tenemos que, es mucho de palanqueo, de, de apretar botones, de ítems, y me estoy haciendo, pues, me estoy haciendo, la picha de un lío, ya, ahora, me da a mi, vale, bajamos este ascensor, pulsamos aquí, y subimos para acá, tenemos que coger, una serie de, de objetos, y yo la verdad, que, me resulta, bastante entretenido, aquí tenemos otro objeto, y si no recuerdo mal, que tampoco me quiero liar mucho, ahí, bajamos para abajo, bajamos para abajo, bajamos para abajo, vale, energía extra, aquí llega cuando la matan, porque es un, una de las partes más difíciles del juego, de este nivel, digamos, vamos a ver, concentración máxima, le tiramos a este fuera, y ahora hay que apretar ese botón, coger el objeto, y luego volver, vamos a ver si nos da tiempo, vale, hay que, nada, 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 y esto es lo que os comentaba, pues, que el juego, aquí ya, esto, solo tenemos una vida, y estamos, y ya nos quedamos, nos quedamos atrapados, aquí ya no podríamos pasar, y esto me parece, pues, que se podría haber hecho, lógicamente, un poquito mejor, vale, pues, hasta aquí vamos a ver, la versión de Asuka, las versiones, de, de cinta, tienen cinco niveles, y las versiones, de disco, tienen un nivel más, y las versiones, de arteria amiga, me parece, no me hagáis mucho caso, pero bueno, los niveles principales, que es, es igual que este primer nivel, que hemos visto, los niveles principales, que es igual que el nivel, que hemos visto, son, son los impares, y en los niveles pares, vamos a tener, lo que es, una fase, pues, de conducción, que llevas un vehículo, y que vas, vas disparando, una especie, de, de shooter, pues nada, ya ha visto la versión, de Asuka, pues, vamos a ver, la de Spectrum, y, daremos valoraciones finales, hasta ahora, vamos con la versión, de Spectrum, bueno, y aquí estamos, con la versión, de, de Spectrum, de ZX Spectrum, decir que, el juego es prácticamente igual, pero, gráficamente, está más, aquí está más explotada, la máquina de Sinclair, decir que, Usain, llegó a un nivel, de explotación, de la máquina, del Spectrum, a unos niveles, increíbles, nadie, nadie se creería, que esta máquina, tan limitada, bueno, casi como, como todas las demás, y la iban a sacar, tanto rendimiento, pero bueno, no vamos a entrar, en más divagaciones, y, vamos a ver el juego, aquí vemos, por ejemplo, pues que el Stray, está mejor, está mejor definido, y que yo creo, que aunque tiene, esos colores, típicos del Spectrum, gráficamente, pues es mucho más, más vistoso, prácticamente, el juego se mueve, se mueve igual, incluso, las balas, pues aquí, en la versión, no están, pues serán cuadradillos, y aquí tenemos, pues una especie, que sale, pues un Spike de bala, mejor hecho, por aquí, y es, pues prácticamente, lo mismo, voy a ir cogiendo, los objetos, y vamos a subir, para acá, y vamos, que hasta, las plataformas, de los, de los, de los, de los ascensores, pues están más definidas, y, y se ven mejor, pues casi, casi, se nos va a acabar, la vida y todo, los objetos, y todo no varían, siguen estando, en el mismo lado, cogemos este objeto, y si no recuerdo mal, vale, bajamos, para abajo, y aquí llegan, cuando la matan, pues, que es prácticamente, donde me lío, bueno, pues aquí, lo vamos a dejar, ahí, tenía que haber bajado, la plataforma, al revés, que no me acordaba, porque tiene como un pequeño bug, que como lo bajas de espaldas, pues el juego, pasa lo que pasa, que te va espiando con el enemigo, y te va tirando para atrás, y te caes al, al fuego, a la lava, nada, como ya, recapitulación final, yo recomiendo esta versión, de Spectrum, pero vamos, que si tenéis, la máquina, tenéis, Amstrand, por ahí, y tal, pues es igual, es jugable, y disfrutable, se nota, que en la versión de Spectrum, pues pusieron más empeño, y más cariño, el juego, el juego, en sí, es bastante difícil, lo único, que cuando te aprendes los niveles, te lo pasas súper rápido, hombre, también decir, que el juego, no es un Robocop, no es un Batman, pero yo no le pondría, en una categoría, yo a lo mejor, no le pongo igual, que esos juegos, pero, un escalón por debajo, sí, o sea, tampoco le pondría, como un juego, mediocre, pero, 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 tampoco le pondría, el nivel de los, de los juegos citados, así que nada, prácticamente, los niveles que hemos comentado, los, los niveles impares, pues, es lo que hemos visto ahora, recoger objetos, buscarles, etcétera, este nivel primero, no es nada, no es nada, para, para poderle pasar, pero, pero, es que los demás, es increíble, porque, tienes 20.000 objetos, barreras, dar, dar botones, doy un botón, se me pone una plataforma, por aquí, tal, y es un lío tremendo, en el micromanía, en el número 33, tenéis lo que son las soluciones, con sus respectivos mapas, vamos, a mí no me ha valido de mucho, porque yo, o no les he sabido interpretar, o, o, están mal hechos, que, no era raro, que en algún mapa, que hacían ellos a mano, a veces, eh, habría algo, que no está, que no correspondía, y nada, eh, otra cosa, bueno, un truquillo, un truquillo, que estos juegos, todos sabemos, cómo, o sea, si, si, si tiene, si, si estás jugando a 20.000 cosas, pues, pues no puedes tirarte ahí, eh, horas y horas, pues, pues con un solo juego, y, por ejemplo, al primer nivel, te matan, esos niveles, de que, de que vas manejando, Assassin's Creed, te matan, y es una única vida, y tienes que volver a empezar, yo recomendaría, que yo lo que hago, claro, no es el espíritu del juego, pero, a mí eso, eh, con perdón, me la suda, o sea, pues llegar, primer objeto, pum, haces un safe state, y ya está, es decir, cuando vuelve, te vuelvan a matar, pues si has cogido dos objetos, pues vuelves a ese mismo punto, hombre, esto tiene su, su peligro, que lo haya usado, si tú pones, si tú salvas la parte, cada segundo, pues el juego, pierde su razón de ser, si, le metes vidas infinitas, o no, vidas infinitas, energía infinita, pues el juego, pierde su razón de ser, no sé, pero una, en estos juegos, que, para pegarte, una pequeña ayudita, sin, sin chetarle decir, hasta, sin chetarle, hasta que el juego, pues, pues deja, deja de ser juego, y ya es un paseo, pues oye, pues vas salvando la partida, pues cada objeto, pues salvo la partida, o, cuando pasa el primer nivel, pues, pues graba la partida, luego si, haces un safe state, luego, si, si te gusta mucho el juego, y tal, pues dices, pues me voy, ya he dominado este nivel, pues me le paso más, me le paso de un tirón, sin, sin utilizar eso, así que nada, pues nada, espero que os haya gustado, el programa, el programa de hoy, espero vuestros comentarios, a poder ser positivos, y si son negativos, pues nada, para eso estamos, venga, un saludo, y nos vemos, hasta luego. ¿Qué tal microjugorones? Bienvenidos al segundo vídeo, del programa, bienvenidos al segundo vídeo, del programa, y, y vídeo que cierra ya por hoy, este microjugones, y nos veremos en el siguiente, ¿qué vamos a revisionar? Ahí lo tenéis, Taito, Chase HQ, como queráis llamar, un juego que, esta vez lo vamos a ver, en TurboGrafs, TurboGrafs, o PC Engine, como lo queráis llamar, y vamos a ver, que nos depara, porque este juego, en arcade, es absolutamente flipante, pero es que las conversiones, que hizo Ocean, tanto a 8, como a 16 bits, en especial, la de Anstrand CPC, y la de Spectrum, son absolutamente, acojonantes, son impresionantes, son, eh, tranquilamente, están en el top 10, de los mejores juegos, de 8 bits, de todos los tiempos, son unas conversiones, perfectas, casi al milímetro, para las posibilidades, de esas máquinas, tan rudimentarias, de 8 bits, y, vamos a ver, que nos encontramos, en este, Chash HQ, de TurboGrafs, que, he visto que estaba por ahí, y la verdad, es que este juego, podría haberlo puesto, tranquilamente, en la sección de descubriendo juegos, porque es la primera vez, que lo voy a tocar, la primera vez, que lo voy a tocar, así que no sé, lo que me voy a encontrar, eh, ¿qué es Chash HQ, antes de empezar? Pues Chash HQ, es, como veis ahí, manejamos un Porsche, un coche, en el que, eh, debemos de perseguir, unos malosos, que van en otro coche, y debemos de derribarlo, a base de golpes, para ello, disponemos de tres turbos, o por lo menos, en el arcade original, aquí vemos que llega, tardísimo, la conversión, trae 1992, y la máquina, es del 88, y del 89, y ahora podemos disfrutar, en nuestros, ordenadores, de 8 y 16 bits, eh, como digo, tenemos que perseguir el coche, y derribarlo a base de golpes, y para ello, disponemos de tres turbos, de tres turbos, que debemos de meter, calcular bien, donde lo metemos, cuando llegamos al coche, tenemos un tiempo, hasta llegar al coche, y cuando llegamos al coche, tenemos otro tiempo, para derribarlo, eh, y bajarle la barra de energía, a tope, vamos a darle, al play, bueno, la musiquilla parece, que respeta, la original del arcade, a ver, Star, si, esto puede, es, muy bien, tiene las voces digitalizadas, y todo, todo perfecto, hasta aquí, todo igualito, que el arcade, vamos al Star, vamos a ver los controles, lo primero, vale, con el X, acelero, yo ya sabéis, que esto lo estoy emulando, en Open Emu, uy, 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 vamos a ver, donde se meten, los turbos, vale, perdón, tenemos las marchas, no os lo, acordaba de deciroslo, ahí arriba, veis, low y high, si yo doy, hacia abajo, en el pad, pues pongo low, y si doy, hacia arriba, bueno, esta partida, va a ser de prueba, para los controles, doy a high, y, ahora, me queda saber, donde meto, el turbo, mayormente, donde metemos, el turbo, pues no lo sé, que queréis que os diga, uy, continúe, no, 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 queremos continuar, hay que descubrir, como, como metemos el turbo, porque, solo hay, izquierda, derecha, subir y bajar, marcha, y acelerar con el X, pero los otros botones, no parece que me hagan nada, parece que me hagan nada, ya veo, que falla un poco, ahí cuando damos las curvas, hay un parpadeo, que no me gusta un pelo, y que me da a mí, entender, que posiblemente, sea peor conversión, que las que teníamos, en 8 y 16 bits, eh, no lo sé, no lo sé, habría que verlo, bueno, y cómo se meterá, el turbo, ven, los turbos son eso que hay arriba, que hay como, unos, parecen trisqueles, talmente, pero, pero, pero no sé cómo se mete, apretando al start, tenemos la pausa, ah, ah, vale, 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 al otro, joder, que mal están los botones, veis ahí que se ha activado, el turbo, vale, bueno, esta partida, la siguiente, joder, es que, claro, veis, 17 segundos, nos quedan ya, hay que bajar de marcha, volver a subirla, bueno, ahora no vamos a llegar, ni de coña, vale, suele estar después del túnel, el mal oso ya debería de aparecer por aquí, pero bueno, vamos a darle otra partida, ahora, joder, donde pusieron, es como en el botón select, una mierda de configuración, yo no sé si lo podré cambiar, pero bueno, vamos a jugar así, ahora, bueno, por otra parte, no sé si os fijáis, ahí arriba, a la mano derecha, hay una barra que trae distancia, distancia, que, vamos a darle al start, que es exactamente la distancia que nos separa de, del coche que tenemos que derribar, vamos a darle matraca, ahora que sabemos ya cómo jugar, sabemos cómo jugar, pero, pero empezamos ya de aquella manera, yo qué queréis que os diga, pero, de verdad, sinceramente, no veo yo que esto tenga, ni de coña, ni de coña la jugabilidad, que tienen las conversiones de 8 y 16 bits, y bueno, y el arcade, ni de coña, es que quiero guardar los turbos, veis ahí que ya empieza a bajar la distancia, así, manera de llegar, mete miedo esto, mete miedo, mete miedo, pues, no voy a llegar otra vez, así que no voy a tener que meter un turbo, bueno, vamos a jugar otra partidilla, para no hacer mucho el gandalla, que veáis aquí el, por lo menos lo que es el enemigo final, no vamos a continuar, porque, no, es que no, a mí no me gusta jugar, ni con continues, ni con trainers, ni con historias de esas, vale, vamos ahí, a ver, esperad un momento, porque, esto, estoy pensando yo, esperad un momento, esperad un momento, si, vale, pero está, está puesto, pero no está puesto, hay que jugar así, vale, estaba revisando los controles, bueno, vamos allá, vamos a darle sin más, y vamos a dejar el turbo, como está puesto, excelente arcade, de detallito, excelente conversión, 12A, y, no tan excelente, esta conversión, no tan excelente, yo vamos, me quedo con, con las 12A, de calle, si hablamos de conversiones, lógicamente, me metí mal, vamos a ver si puedo adelantar, algo con el turbo, y no me sigo comiendo, coches, a lo pijo, bueno, enseguida, nos tiene que aparecería, efectivamente, ponemos la alarma, este es, el coche blanco, vamos a darle el turbo, veis, hay que ir dándole, y veis la, la raya, esa energía, que se va rellenando, y cuidadín, porque incrementa la distancia, es difícil, este juego, es difícil de cojones, no, no está bien equilibrada, yo creo que es por el, por el manejo del coche, más que, más que otra cosa, vamos a meter el turbo ya, que pizia, no me está gustando, pero nada, 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 esta conversión de turbo graphs, pero nada, pierde muchísimos enteros, de calidad y en jugabilidad, con respecto, a sus versiones, es de 8 y 16 bits, y, y eso, pues, yo creo que es un impedimento, bueno, vamos a, bueno, ahí lo tenéis, hemos perdido ya, vamos a continuar, vamos a continuar, porque, porque veáis otra fase, si es posible, porque ya, aquí, aquí ya me espero cualquier cosa, una posición, donde está el botón de turbo, bueno, es un completo despropósito, fue, tráfico aquí molestando, ahora fijaros, lo que tenemos, es que no hay manera, porque no, es que es injugable, a mi modo de entender, habrá gente que a lo mejor, les guste, yo no digo que no, pero vamos, yo por esto, en su época no hubiera pagada más, fijaros el scroll, cuando damos una prueba, es completamente, fulero, vamos a continuar otra vez, pero no hay por dónde cogerlo, turbo, una muy mala conversión, pero no esperaba yo, encontrarme con la calidad, que tienen, muchos juegos, y mucho, la mayoría de las conversiones, para turbo graphs, no esperaba yo, encontrarme con esto, esperaba encontrarme yo con esto, ni de coña, veis que estamos más tiempo, fuera de, que dentro de la pista, con, la consiguiente, pérdida de tiempo brutal, que eso indica, porque no hay manera, de esquivar ningún coche, ni de, ni de hacer nada, manera de hacer nada, con, con este juego, vamos a darle otra vez, al turbo, pero no nos vale para nada, porque metemos el turbo, y ya veis dónde acabamos, esto es para matar, a los programadores, si fue la misma Taito, que es lo que trae, no lo sé, pues es completamente, para matarlos, y otra vez que perdemos, vamos otra vez a continuar, casi hasta que consigamos, o intentemos, pasarlo, veis que la carretera, es infinita, no tiene, el nivel, final, hasta que no demos caza, al coche, ya nos jodió a ir, que le quedan dos toques, si esquivas los coches, se te va, bueno, a desvergüenza, pues gente, esto es, Chash HQ, un epifile, en toda regla, para, turbograps, y, otras veces digo, altamente recomendado, y en este caso digo, altamente no recomendado, todo esto está muy bien, porque es igual que el arcade, vale, con todas las transiciones, las voces digitalizadas, todo perfecto, hay ninguna queja, pero el control del coche, deja muchísimo, muchísimo que desear, la jugabilidad es, bastante asquerosa, el scroll en las curvas, ya lo veis, que va prácticamente a saltos, y la dificultad, es brutal, no es que Chash HQ, sea un juego de por sí, fácil, pero desde luego, es bastante más asequible, de lo que estamos viendo, aquí ahora, que no, es que, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, es una cosa, tan tremenda, que no, que no hay nada que hacer, dejaros no, para dar una curva, ni nada, te salen ahí los coches, todo, es una, una jodienda, asombre, aparte de que tiene detalles, en la máquina, como que sale ahí un, un helicóptero, y demás, que eso lo respetan, hasta en las versiones, de 8 bits, y aquí, misteriosamente, lo han suprimido, o pasas por zonas, bueno, aquí llegamos al, al maloso de turno, nada, veis que, o sea, nos tira fuera de la carretera, chocamos así, y ya, ahí despídate, que ya, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, es, está mal hecho, está mal hecho, y, y no hay nada que hacer, una pena, porque gráficamente, tampoco luce tan mal, no luce tan mal, pero, es lo de siempre, ya lo apuntaba yo, en varios juegos, que han pasado por aquí, por el canal, que, un simple deslice, en la jugabilidad, te puede echar abajo, todo un buen juego, que tienes construido, tienes los gráficos, tienes el sonido, tienes, todo a tu favor, y, simplemente calibras mal, la jugabilidad, y te cargas el juego, el juego entero, y esto es así, esto es así, fijaros, ya no tengo turbos, así que ahora, me lo tengo que hacer, me lo tengo que hacer así, que mete miedo, mete miedo, bueno, y, hasta aquí, hemos llegado, cuatro segundos, vamos a avanzar más, parece que los continuos, que son infinitos, los voy a dejar aquí, porque esto es una desgracia, total y absoluta, ya me diréis, si conocéis al juego, ya me diréis, qué opinión tenéis de él, y, nada, microjuegones, nos vemos en el siguiente programa, espero que os haya gustado, estos grandes vídeos, que nos ha traído, tanto, Brácula, en participación, como un grande, como es Javi Ortiz, así como los que os he traído yo, y, nada, el próximo programa, más y mejor, adiós.